Música Por mi verte y no sentí nada Creo que estoy avanzando Ya veremos mañana Si te sigo usando Dije que no volvería Escribir sobre ti Pero cuando te vi Escuchaba la melodía De la canción que te escribí Si quieres volver no aceptaría Quiero verte con alguien más Sé que me dolería Y no Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.